Para brindar atención integral a los ciudadanos afectados por el aumento de caudal de la quebrada de Villahermosa, el gobernador Oscar Barreto y su equipo de gobierno llegaron a la vereda Villahermosa de San Antonio. Hay tres puntos supremamente críticos y nos hemos comprometido que el próximo viernes el secretario general de la Gobernación, el doctor Giovanni Molina, estará aquí nuevamente en la vereda para traer a las ayudas humanitarias, unos consultores para revisar las afectaciones de la vía, la formulación de los proyectos y generaremos una fecha puntual para traer un bulldozer que se requiere con urgencia. La recuperación de la vía hacia Playa Rica, una necesidad urgente en este sector del sur tolimense. Una vía que representa la productividad no solamente de San Antonio sino también de Roncesvalles, pasa gran parte de la leche por este sector, por este corredor carreteable, por eso el gobernador quiso rápidamente venir y atender esta emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias!